Vamos a escucharlos, en primer lugar el alcalde Edgar Castro sobre el mismo tema, del uso de espacio público para estos espacios comerciales. Información ya tarde del sábado de que se había celebrado esta reunión en donde hubo algunos actores efectivamente políticos, otros de sociedad civil y bueno pues yo simplemente lo que pido es respeto, respeto a la autoridad municipal, el esfuerzo que estamos haciendo los integrantes del ayuntamiento así como su servidor, como titular de la administración ha sido muy respetuoso y cada quien pues trabajamos dentro de nuestra esfera de gobierno con las facultades que nos otorga desde luego para nuestro caso la ley orgánica y la constitución. Yo creo que el ir subiendo de tono en las diferentes declaraciones o las intervenciones que se quieran realizar yo las respeto, mas no las comparto, puesto que la autoridad municipal ha venido realizando actividades, acciones en conjunto con una instancia muy importante que es la delegación del INAH que tiene en bien en dirigir Sergio Tobar y con ello estoy seguro que vamos a llegar a pues a excelente. Esto es con respecto a esta reunión del sábado encabezada por Gerardo Sánchez, aquí le tuvimos la información el domingo muy temprano en la que asistieron exalcaldes, PRIistas, representantes de prestadores de servicios, exdiputados, etcétera, una especie de conspiración ahí en torno al PRI, sobre todo, no había ningún panista. Bueno, Ramón Isaguirre, síndico del ayuntamiento, también habló del tema. ...en todo su derecho de emitir las descalificaciones o las calificaciones que quieran, ¿no? Creo que el trabajo habla por sí mismo, es un trabajo hecho a conciencia por la autoridad competente y yo reitero mi respaldo a ese trabajo realizado. Me preocupa en todo caso esta petición, por ejemplo, de destituciones y cosas por el estilo, en donde, insisto, no nos están pretendiendo destituir o no nos están pidiendo si no es por hacer nuestro trabajo. Entonces es curioso, ¿no? Es esta sinergia a veces en la que cae este país en donde basta con querer hacer las cosas que te tocan hacer como funcionario para que te despidan o te quieran destituir y basta no hacerlas para que se premien, ¿no? Entonces, en esa lógica creo que es en la que se pretende estar. Yo, en lo personal, no seguiré tratando de hacer cumplir lo que me toca hacer cumplir como mi obra. Esto es porque ha recibido duras descalificaciones el síndico del ayuntamiento de parte de los restauranteros. Dicen que él conspira con el delegado de Lina para quitarles sus espacios, que no son suyos. Por cierto, ayer finalmente José María Muñoz Bonilla, el coordinador nacional de centros históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en una visita al presidente municipal Edgar Castro Cerrillo, abordó este tema también cuando ya salía de la reunión. Lo interceptaron los reporteros. Yo quisiera señalar que no es un dictamen, por lo que hace referencia al documento que usted señala. Es un documento de carácter técnico que se está analizando y que, bueno, posteriormente haremos del conocimiento a qué acuerdo se llega. Pero yo le quisiera señalar que la propuesta va aún más allá de este dictamen técnico. Buscamos mecanismos de colaboración y de cooperación mucho más amplio entre el Ayuntamiento y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Se podrían señalar tiempos? Mire, yo creo que hemos platicado con el señor presidente municipal. Seguramente tendremos que establecer una serie de mesas de trabajo y tendremos que establecer un calendario de actividades con temas específicos a desarrollar para poco a poco ir abordando cada uno de estos temas.